XHJX ochenta y ocho punto siete FM Radiofórmula Querétaro en donde tu opinión se convierte en noticia transmitiendo con la máxima potencia autorizada estudios y oficinas en Boulevard Bernardo Quintana quinientos sesenta y dos local doce primer piso en Plaza Acuarama Colonia Arboledas código postal setenta y seis ciento cuarenta Querétaro Querétaro planta transmisora en atrás rastro antena de radio sin número San José el Alto código postal setenta y seis ciento cuarenta Querétaro Querétaro México aquí todo el mundo tiene derecho a opinar Grupo Fórmula Querétaro ochenta y ocho punto siete FM abriendo la conversación som nitarpajo en juventud som nitarpajo en rostral ensen Marco